Telepizza Cuando he quejado tampoco piensas muchas cosas Piensas en que hay tiempo para reaccionar y si el equipo está bien tienes tiempo Pero hoy no ha sido ni una cosa ni la otra Está claro que hay tres partidos en el juego y tenemos que ganarlo todo Como he comentado antes tenemos también un poquito Hay la tercera plaza que nos da opción a seguir compitiendo en Europa Pero ahora mismo lo que tenemos que hacer es recuperarnos bien Y pensar en el partido del domingo que es muy importante contra la Almería Y luego ya llegarán más partidos de esta competición Eso ya lo sabíamos de antemano, una vez más se ha demostrado Yo creo que han tenido un comportamiento ejemplar durante todo el día de hoy Y el equipo lo agradece, por eso ha salido también Y para nosotros es un gran orgullo contar con esta afición Y estamos tristes también por no poderles ofrecernos algo más de lo que hemos ofrecido